Flaca desde ese party, no he dejado de pensar Y esos ojitos claros, claro que me dejaron Junto a las ganas de ir a buscarte A tu jato robarte, si es que no hay nadie podría quedarme Tu pa' donde vas, yo voy, sabes bien I have no choice Con esa carita, quiero un ampai en televisión Pareces ya por la ira, todo tan a la medida Solo falta que me digas, ese jato soy, sé que me harías Sé jato soy tonight, haciendo esto bien high Ay que me harías, ese jato soy que me harías Sé jato soy tonight, haciendo esto bien high Ay que me harías, ese jato soy que me harías Alucina que, cuando yo te vi, me inventé una historia y solito me la creí Lo manifesté, ahora estás aquí, tu viejo de viaje y tú invitándome a venir Pasamos de un hola, a fluir con las olas Y ahora que estamos a solas, quiero que veas como me descontrolas Luego nos mudamos a la discoteca, dime saco un gino, saco un pisco y te cambio Un shot por un beso, y ojalá no quede solamente en eso Si en la previa tú y yo la pasamos rico, que nos dure el hacer hasta el sol y pico Tu mandala uvi, yo no me complico Tu pa' donde vas, yo voy, sabes bien I have no choice Con esa carita, quiero un ampi en televisión Parece ya por la ira, todo tan a la medida Solo falta que me digas, sé jato soy y sé que me harías Sé jato soy tonight, haciendo esto bien high Ay que me harías, sé jato soy que me harías Sé jato soy tonight, haciendo esto bien high Ay que me harías, sé jato soy que me harías Yeah, galo Jato soy Oh Yeah 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 ¡Suscríbete al canal!